El chef, sí señor, Omic, ahí se revuelve el gancho, fue el duero en la pintura, ahí está Edwin Jackson que bien se ha ido y que mal la ha dejado, madrileño que no entra, el rechace para Alenomic, exactamente igual que con Demarian Edovich, ha durado mucho tiempo y además ha habido cambios muy rápidos, juega para Alenomic, se le echa encima, ya Juli no quiere dejarle pensar, se revuelve el esloveno, ganasta de un extra motivado Alenomic, Chili, oh, le devuelve la pelota por la espalda para Alenomic, la jugada de lujo, la asistencia de Alberto Lime, 31 puntos, algo parecido a lo que ha pasado aquí, lo diría que el equipo de Montaquí, por la verdad, estará con 6 victorias, se va a ir Alenomic al banco, a descansar, entra el lituano, Galdica, este menos 33. La verdad que... La verdad que... La verdad que... La verdad que...